Este viernes 13 de noviembre llega a Netflix, Los favoritos de Midas, una miniserie escrita y dirigida por Mateo Gil, en la que Luis Torsar interpreta a un empresario objeto de un macabro chantaje, en el marco de una España envuelta en disturbios callejeros y revueltas sociales. El actor, que está convencido de que cualquier tipo de movimiento o revolución ciudadano, como la que tiene lugar en la serie, siempre acaba mainando y con todos volviendo al redil. Yo siempre tengo la sensación de que estamos libertariamente controlados. Da la impresión de que van a ocurrir cosas, de que van a ocurrir cosas además que tienen mucho que ver con el movimiento popular, pero luego extrañamente siempre desembocan en el mismo lugar y siempre desembocan en el beneficio de más o menos gente conocida. Torsar regresa a la serie de televisión tras rechazar no pocas ofertas y casi 20 años después de su última aparición en la mítica serie gallega, Mareas vivas. Tenía un director con el que me apetecía mucho trabajar, tenía un guionista y director más otro guionista, Miguel Barros, con el que ya había tenido un contacto previo para un proyecto que finalmente no pudo ser, pero que nos conociésemos. Una historia que me parecía muy seductora y una logística que para mí era muy atractiva en sus seis capítulos de menos de una hora de duración, Los favoritos de Midas actualiza el relato de Jack London de Minion of Midas, ambientado en Londres de hace un siglo, y lo lleva hasta el Madrid de estos días donde Torsar se convierte en Víctor Genovese, un adinerado empresario que sufre una terrible extorsión si no paga 50 millones de euros. Una misteriosa organización autodenominada Los favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fechas señalados.